En primer lugar, es la entrega de credencial al señor pecado electo de la Facultad de Arquitectura, Urbanismo y Armas, arquitecto José Bencolea del Cambio. Fuertes palmas. Las fotos, por favor, mostrando la credencial. Fotos y palmas nuevamente de todos, con mucho entusiasmo. Muchas gracias. Una vez más, por favor, es las palmas para el señor becano. Muchas gracias. Invitamos en este momento al señor vicerrector de investigación, doctor Walter Estrada López. Con mucho cariño, mucha alegría. Por favor, para las fotos. Y esas palmas más afectuosas de la fe que me tiene usted, son muchas. Una vez más, por favor, tenemos que expresar nuestro reconocimiento al nuevo señor vicerrector de investigación. Convocamos en este momento al señor vicerrector académico, doctor Gilberto Becerra Areval. Están las palmas afectuosas de la fe que me tiene usted, son muchas gracias, doctor Gilberto Becerra, y esta es la fe que me tiene usted, donde la recibe el Comité Electoral en pleno. La entrega, en estos instantes, de la credencial y las palmas, Muchas gracias, señor vicerrector, Muchas gracias, señor vicerrector. Muchas gracias, señor vicerrector. Convocamos al señor vicerrector, al señor vicerrector, doctor Gilberto Becerra, Jorge Alba Hurtado. Gracias, señor vicerrector. Para celebrar este momento del sueño de los credenciales, el director lo hace señor presidente del comité electoral. abre la credencial para que pueda aparecer en la fotografía y mostrando por favor la credencial y las palmas de todos y vamos a invitar al señor rector señor rector, quizás usted quiera decirle unas palabras de saludo muy breve en este momento ¿Quién habla? ¿Aló? Distinguidos miembros de la mesa de amor Comité Electoral de la UNI Representante de ONPE Compañeros vicerectores académicos y de investigación señor decano señores directores señores decanos electos profesores distinguidos públicos para mí es sumamente grato participar en estos momentos lo que quisiera es muy brevemente reconocer en primera instancia la actuación del Comité Electoral de la UNI que ha tenido una ardua labor teniendo varias elecciones que hacer y varias vueltas en segundo lugar yo quisiera manifestar en mi complacencia por lo que ya se ha dicho ¿no? en la manera como tanto profesores como estudiantes han reaccionado y han actuado en todos estos procesos de la primera y segunda vuelta no hay que olvidarse que estamos hablando de una de una por primera vez un voto universal y eso da pues bastante consistencia y bastante similidad como ya ha sido mención esperemos que las entidades internacionales sean algo similar por último quiero dejar en claro un concepto que lo he tenido desde mi formación de casa y de estudiante hay que saber ganar y hay que saber perder en estos casos queremos saber ganar queremos cumplir plenamente con nuestras promesas queremos convocar a todos y cada uno de los miembros de nuestra comunidad universitaria a colaborar todos somos un equipo todos somos un y tenemos que seguir para adelante las ideas de las siete distintas planchas que nos han parecido algunas de ellas muy importantes sin la menor duda que las aceptaremos y las trataremos de llevar a efecto para poder hacer un manejo realmente consensuado de nuestra universidad nuestra universidad tiene muchos retos hay mucha gente que nos está mirando el día de ayer el decano de la facultad de ingeniería perdón de ciencias me ha dado una muy buena noticia hemos conseguido bastante fondos 6 millones de soles aproximadamente entre otros también en el CETIC me informaron de otros fondos más alguien se pregunta si podemos manejar tanto dinero yo creo que si tenemos la capacidad tenemos la intención y queremos contribuir al desarrollo del Perú como universidad nacional de ingeniería muchísimas gracias señores gracias 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 CC por Antarctica Films Argentina